Tuve que meter hasta la moto, tantas cosas que hice para por esto, y me vine a dar una vida al visado, tanto dinero que sigas tú, para otros pueden ser pocos, pero para mí fue mío. Hoy recibí la noticia al visado y estoy decepcionado, frustrado, triste, mal, porque en todo esto se gastó dinero. A mí nadie me ayudó, nadie, nadie me ayudó, yo lo hice con mi propio dinero, con mi propio método. Casi un mes tardó para recibir la respuesta y me han negado el visado y estoy tan triste, estoy tan mal como hice lo posible, vendí mi reloj, vendí mi moto, para esto, todo lo que ganaba, lo cogía para esto, hice trámite, me iba para aquí, para allá, me mantenía ocupado solamente para hacer esto, para que todo salga bien, que me nieguen al visado, lo peor triste es que no voy a poder ver a mi hija, no voy a cansar a verla nacer, hice todo lo posible, pero no se pudo. Y todo fue en vano, pagué y todo fue en vano. La verdad que solo, ahora si me gustaría que me ayuden, porque la verdad me siento tan triste que hice tanto, tanto lo posible y no salieron las cosas. Dejadirte. ¿Č우남? Ninhañú, tranquilo. Uhhh. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?